Rihanna, el largo camino de una estrella regresa para brillar en el Super Bowl. Epigrap para grab comillas y digo a la página 61.552.123 m556, 555, 557 Esta noche la mujer más popular de Barbados se presentará durante el medio tiempo del Super Bowl. Y no es para menos la emoción que sienten sus seguidores, pues la cantante ha estado alejada de los escenarios durante siete años. Rihanna es conocida en la industria musical por éxitos como Diamonds, Rude Boy o Work. Entre otras muchas más que han sido bailadas en el mundo y han alcanzado los primeros puestos en las listas más importantes de música en el mundo. Para grab comillas y digo a la página 61.552.123 m588, 1, 589 No es un secreto que la intérprete de Bob proviene de Barbados, no obstante. Lo que ha sorprendido durante sus 17 años de carrera musical es la manera como ésta ha demostrado su amor por su tierra natal. Ha llevado en alto su bandera, tanto así que 22 de febrero, dos días después de su cumpleaños, se celebra el Día Nacional de Rihanna en Barbados. Además, en 2017 el gobierno de su país bautizó una calle con su nombre Rihanna Drive. Entre ellas destaca la creación de un centro de medicina nuclear y oncológico especializado en cáncer de mama. Fue la sargento instructora de Rihanna, Reveló Sean Telle, su amiga y colega de profesión. En una entrevista, tal vez sea esta la razón por la que la cantante es reconocida por su gran disciplina. Además, Robin Rihanna Fenty se subió al escenario a cantar Hero de Maria Carey. Haciéndose con el título de Miss Convermer en el proceso. La verdad es que me reía bastante de ese tipo de concurso. Pero mis amigas en el instituto me retaron a hacerlo, y mi entrenamiento militar me fue útil a la hora de aprender a mantener el equilibrio con libros encima de la cabeza al desfilar. Nominada por Colombia Mejor Película Iberoamericana. Para grab comillas y digo a la página 61.552.123 M620-2-621 Hace parte del club de fans de Madonna, en diferentes oportunidades ha manifestado que admira grandes divas de la música como Whitney Houston o Maria Carey. Pero también asegura que su favorita es Madonna. Incluso ha confesado que su mayor aspiración es llegar a ser la Madonna negra. Sumado a otros 150 galardones más. Sin embargo, la cantante no ha lanzado nueva música desde el 2016. Tras su último álbum a Antí, pero en 2022 interpretó Leaf Me Up, su sencillo para la película de Marvel Studios. Hay dos galardones que la representan como una mujer solidaria. En 2012, Forbes nombró a la intérprete de Don't Stop The Music como la mayor influencer del mundo. Al menos en ese año. El segundo, lo obtuvo de la mano de la Universidad de Harvard, personaje más solidario de 2017. Paragraph comillas y digo a la página 61.552.123 M626-3-627 tiene su propia línea de maquillaje y ropa interior. La cual causó revuelo por su apoyo al movimiento Body Positive. Es una apasionada del mundo de la moda en todas sus facetas y ha trabajado en numerosas ocasiones como modelo para firmas de la talla de Armanio Balmain. Como a muchas fanáticas de la moda, a Riri le encanta la original, por eso Manolo Blanick hace personalmente zapatos personalizados para Rihanna. La intérprete de esta ya ha establecido una regla, que sean mayores y rusas. Aparentemente. Porque es menos probable que la reconozcan. En una aparición en The Grand Norton Show. La cantante rememoró el momento en el que una esteticista le pidió a un autógrafo a mitad de la depilación. Fue el momento más embarazoso de mi vida, contó a Norton. Paragraph comillas y digo a la página 61.552.123 M632-4-633-2007. Rihanna aseguró sus piernas por el valor de un millón de dólares. Me nombraron la celebrity con piernas de diosa del año. Así que junto al título me entregaron un seguro a mis piernas de un millón de dólares, contó entonces en una entrevista.